Bienvenidos nuevamente a Botella al Mar. En esta ocasión queremos comentar, conversar, revisar la película Machuca, que este 2024 cumple 20 años desde su estreno. Es una película dirigida por Andrés Hood y que es de las películas chilenas más recordadas, más queridas también, más populares, no sólo dentro de Chile sino que también afuera, reconocida y creo que es una película que ahora que cumple 20 años sigue dando elementos para conversar y verla con más distancia también. Así que de Machuca hablaremos hoy en Botella al Mar. Bueno, antes de hablar de Machuca, quería mencionar dos cosas. La primera es que pasa que para muchos de nosotros, quienes nos gusta el cine, vemos ahí un lugar, un espacio donde se reflejan muchos de los temores, de los traumas, los deseos también, de la sociedad donde se creó esa película. Y esto es más evidente incluso en las películas que son más populares. Digamos que la ve más gente, que conectan más con más gente. Y esto es interesante porque siempre se han conectado un poco las películas con los sueños. Las películas vendrían siendo una especie de los sueños de la humanidad. Entonces hay algo inconsciente también que nos estamos mostrando y que me parece interesante tratar de descubrirlo. Bueno, y lo segundo que quería comentar tiene que ver con la pregunta de qué es el cine chileno. Y es muy difícil esa respuesta. Al igual que es el cine latinoamericano. Porque eso querría decir de que hay ciertas películas que tienen ciertas características que tendrían como un estilo similar bajo este concepto de cine chileno. Y eso es difícil de ver por el momento. Así que cuando hable de cine chileno, en realidad voy a estar diciendo lo que dice la mayoría de la gente, que son películas realizadas en Chile. A eso se refiere finalmente. Sería como el rasgo en común del cine chileno. Películas con producción chilena. O en algunos casos excepcionales. En las películas, por ejemplo, del exilio, que lo hicieron chilenos tratando de contar historias chilenas o con la idiosincrasia chilena. Pero en general el cine chileno son creadores chilenos realizando películas en Chile. Eso quería aclarar o mencionar. La pregunta de qué es el cine chileno creo que da para largo en verdad. Y no sé si se puede resolver. Dicho esto, justamente lo que quiero hacer en Botella al Mar de manera periódica es revisar películas chilenas que estén cumpliendo 10, 20, 30, 40 años. Ver en qué estaba la sociedad en ese momento del estreno. Relacionarlo con la película. Y ver también en qué estaba el cine chileno en ese momento. Y Machuca es una muy buena película para partir revisando el cine chileno. Porque primero cumple 20 años. Fue estrenada en agosto del 2004 en la sala Hoyt de Huérfano que ya no existe. Y es una de las películas más taquilleras dentro de Chile. Si vemos el ranking, está número 6. Fueron más de 650.000 espectadores. Y que tiene un mérito de que si uno ve las otras películas que están en primer lugar. Son todas comedias. Machuca es, de alguna forma, el drama más visto en salas dentro del cine chileno. Sería interesante tal vez en otra ocasión revisar esas películas taquilleras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar rápidamente la trama de la película. En hacer un recuerdo, en ver ahí los responsables, la gente que participó en esta obra. Para luego ver en qué estaba Chile en ese momento del estreno, en el 2004. En qué estaba el cine chileno en ese momento. Y después hacer algunas reflexiones sobre la película. Para que lo recordemos, la historia se desarrolla en Santiago en 1973. Durante fines del gobierno de la Unidad Popular. Un periodo políticamente muy polarizado que finalizó con el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973. Y la posterior dictadura militar. Y esta historia está inspirada en un caso real de un proyecto de integración social. Impulsado por sacerdotes que se lleva a cabo en un colegio de clase alta. Donde se abrieron las puertas a niños de bajos recursos para que pudieran acceder a compartir los privilegios de aquella educación. El protagonista, que da nombre a la película, es uno de estos niños. Pedro Machuca. Proveniente de un campamento que ingresa a estudiar al St. Patrick's College. Se hace amigo de Gonzalo Infante. Y esto es importante porque todo lo que ocurre desde el inicio hasta el final, lo veremos desde la mirada de Gonzalo. Con quien vamos descifrando cómo funciona su familia y la crisis social del país. Gonzalo está en una situación económica privilegiada. Su padre apoya al gobierno de Allende, aunque con un tibio compromiso. Por otro lado, su madre es una cuica apolítica que tiene un amante que apoya la sedición. Obteniendo así ciertos beneficios para ella y su familia, como el acceso al mercado negro. Y por su parte, Pedro Machuca tiene evidentes carencias materiales. Su madre es una pobladora que trabaja en el campamento. Tiene un hermano de meses de edad también. Y tiene un padre alcohólico. Hay otros personajes importantes, como Silvana, quien completa ese trío de amistad, un poco más adolescente. El sacerdote del colegio, Fader McEnroe, quien es el que lidera e impulsa con vehemencia el proyecto de integración escolar. Bueno, y también aparecen como personajes los papás de Machuca, como los papás de Gonzalo. En Machuca destacan principalmente las actuaciones de los niños. Ariel Mataluna, Matías Square y Manuela Martelli. Bueno, Mateluna ha tenido diversas apariciones en el cine y en la televisión. Luego de Machuca, las más importantes deben ser Mirashman, Matar a un Hombre, Mala Junta sobre todo, como secundario. Martelli como actriz ya había ganado en ese tiempo premios por Be Happy. Entonces esta era su segunda película. Y desde ahí ha tenido una carrera exitosa en el cine sobre todo. Últimamente ella es guionista y directora. Un caso distinto al de Matías, porque él no quiso nunca más estar metido en este tipo de cosas. Creo que ahora está estudiando como un doctorado en filosofía. Quiero mencionar también a Alin Kupenheim. Aunque siempre la he visto como actriz de reparto, siempre está excelente. Aquí su papel está buenísimo. Y a pesar de mostrar un personaje que llega a ser desagradable en varias ocasiones, logra darle humanidad en su visión. Admiro mucho el trabajo de Alin Kupenheim. Alguna vez voy a hacer un especial de Alin Kupenheim, porque la encuentro muy bacán como actriz. Hay que mencionar la dirección de Andrés Wood. Él ya había tenido cierta notoriedad con sus tres películas anteriores. Historias de fútbol, El desquite y La fiebre del loco. Muy valorable la dirección de arte que recrea muy bien la época de la UP. Bueno, el encargado Rodrigo Basáez, que luego trabajó en los 80. La música Miguel Miranda y José Miguel Tobar. Funciona muy bien. Tienen temas reconocibles hasta el día de hoy. Sobre todo el de la bicicleta. Las fotografías de Miguel Litín Hijo, quien ya ha trabajado en prácticamente todas las películas de Wood. Reconocido también. En cuanto al guión, me parece sencillo, pero bastante preciso, eficiente. Está hecho principalmente por Andrés Wood con Roberto Brodsky. Bueno, es cierto que las clases sociales están mayormente estereotipadas a través de los personajes. Pero es difícil también que no ocurriera, porque era difícil abordar un momento histórico del país a partir de una historia particular. Entonces, de alguna forma había que darle ciertos roles a los personajes que identificaran a más gente. Hay que recordar algo sobre Machuca, que creo que no es menor. Y creo que no me equivoco al decir que es la primera película chilena de ficción que aborda los días previos al golpe y el golpe mismo, haciendo una mención directa. Y hecha acá en Chile. Hay documentales y hay producciones extranjeras. O en el exilio que se hicieron películas sobre el golpe. Pero aquí en Chile, una película que se estrenara acá además, tuvieron que pasar 30 años del golpe. Así que hay que darle ese mérito también. Bueno, también uno se pregunta por qué no había pasado antes. Pero eso también tiene, creo, una explicación. Tiene que ver, creo yo, mucho con haber estado en un momento donde Pinochet estaba siendo procesado. Durante todos los 90, estaba muy presente, estaba en el Senado, qué sé yo. Entonces, cuando se cumplen los 30 años del golpe, en el 2003, ya estaba siendo procesado Pinochet. Entonces, empezaron a haber muchos reportajes en televisión, en la prensa. Se empezó a reivindicar un poco la figura de Allende. Y de alguna forma se hacía ya patente este juicio mundial sobre el dictador, que había sido Pinochet, y sobre su dictadura. Esto de alguna forma como que preparó el camino. Y muy astutamente, la película fue estrenada en agosto del 2004. El tema estaba ahí efervescente. Estamos en los últimos años del gobierno de Ricardo Lagos. Hay una sensación, un malestar de la población. De cómo la concertación, después de tantos años, no había podido solucionar el tema de la desigualdad. Entonces, creo que esta sociedad crítica también empezó a mirar la historia nuevamente. Estaba sin interés. Otra cosa más, hay que recordar lo que ocurrió en el 2006, años después, con el movimiento estudiantil de los secundarios. Fue algo histórico. Entonces, desde ahí ya se estaba gestando. Desde esos años, una nueva opinión se estaba levantando desde los jóvenes. En una visión muy crítica del sistema en general. Entonces, también ahí hay que darle ese mérito a Machuca que instala este conflicto en un colegio. En un colegio donde se hacía evidente la desigualdad. Hace muchos años, pero este mismo problema reventó un par de años después. Entonces, también ahí hay que entender que una película como Machuca no se podría haber grabado igual en el año 80 ni en el año 2020. Es una película del 2004, hecha por gente del 2004 para público del 2004. Eso es algo de lo que a mí me interesa compartir. Esa reflexión de que la película, y bueno, y todas las películas son hijas de su tiempo. Y en este caso, Machuca estaba, queriéndolo o no, leyendo un problema que estaba ocurriendo en ese momento. Y que uno podía ocupar esta historia de hace muchos años. Entender la polarización que ocurrió en algún momento. Y que todas estas cosas se siguieron acumulando y llegando hasta el presente. Y bueno, Machuca creo que tiene todavía presencia porque justamente se han mantenido también esos problemas. Sobre todo el de la desigualdad en la educación. Cuando apareció Machuca, hay que recordar que generó también una polarización en las opiniones. Por ejemplo, mucha gente de derecha envió cartas a los periódicos cuestionando los fondos que había obtenido la película. De cómo se gastaban plata del Estado en generar películas que generaban odio. O que tergiversaban la verdad con el tema del acaparamiento, etc. Incluso en Osorno, en ese momento hubo un cine que se negó a dar la película. O sea, estamos hablando de ese nivel de cosas que estaban ocurriendo. Bueno, y por otro lado, una izquierda más radical también alegaba que la película en realidad como que no se casaba mucho, no contaba todos los problemas, la encontraba muy amarilla. Entonces, Machuca que hablaba de la polarización volvió a abrir un poco también ese tema. La gente se posicionaba en la película. Bueno, otra cosa que es interesante también de recordar es en qué estaba el cine chileno en esa época. Porque a lo mejor ahora de lejos uno ve como un montón de películas todas juntas, pero en ese momento eran tiempos de cambio. Un factor importante creo que tiene que ver con la existencia de escuelas de cine que aparecieron a fines de los 90, alrededor del 2003, yo creo que empiezan a aparecer películas de creadores que estudiaron cine. O cosas audiovisuales que ahora podían empezar a mostrar sus trabajos. Y que tenían otras influencias, otros lenguajes. Y esto ligado además al cambio tecnológico que se está andando en todo el mundo con las cámaras digitales. El 2004 también cambia la forma de las postulaciones para obtener fondos del Estado. Y se crea un fondo exclusivo para el cine. Entonces todas estas cosas juntas, obviamente que van generando ese cambio. Y Machuca estaba un poco en ese lugar de bisagra. Me parece interesante ver cómo se estaban creando de alguna forma ciertas líneas que uno después iba a poder seguir en el futuro. Revisemos entonces qué otras películas estaban apareciendo el año 2004, que es el año que aparece Machuca. Primero que nada, quiero nombrar a Y las vacas vuelan. Una película de Fernando Lavanderos, de tinte más experimental, donde hay un híbrido entre la ficción y el documental. Entonces esta ejemplifica una tendencia que se iba a dar de ese cine experimental. Y que obviamente tenía un público mucho más pequeño. A la vez ese año aparece Promedio Rojo, que es la primera película de Nicolás López. Una comedia que ve mucho del cine hollywoodense y tiene un trabajo fuerte de marketing dirigido a la juventud. Y esta película sí que llena sala. O sea, le va bien. Este es un buen ejemplo también para ver lo que iba a ocurrir en el futuro, donde las películas taquilleras suelen ser comedias. Bueno, y la otra película que quiero mencionar es Días de Campo, que es de alguna forma el retorno de Ruiz a Chile. Y al instalarse aquí, se genera de alguna forma un referente importante para directores jóvenes que buscaban de alguna forma cierta continuidad. Y referencia a un cine chileno, si es que eso podía existir. Y Raúl Ruiz aparece ahí como una figura importante. Bueno, todas estas películas ocurren mientras también se estrena Machuca. Entonces, siento que Machuca queda como entremedio de este cine noventero y novísimo cine chileno. Directores jóvenes. Pero Andrés Wood igual es como el joven de los viejos y el viejo de los jóvenes. Que ahí también es como entremedio. En lo personal, viendo ahora la película, desde ahora, igual la encuentro más cercana en su estética, digamos. En su narrativa, más cercana a una película de los 90 que a una del 2010. Es una película de corte mucho más clásico. Bueno, ya conociendo ciertos contextos de la película. ¿Qué más podemos decir? Creo que Machuca plantea algo terrible también, que tiene que ver con cómo la condición socioeconómica define los conflictos, las relaciones, el final de los personajes. La amistad de Pedro Machuca con Gonzalo Infante se forma en el conocer al otro, en comprender la existencia de un otro. Pero esta polarización que existía en Chile igual logra romper esa amistad a partir de esa diferencia y es una diferencia socioeconómica. O sea, esa es la diferencia que genera los quiebres. Esta armonía entre clases es muy frágil. Y que basta un pequeño evento para que estalle esa diferencia. Bueno, en la película está la escena cuando le roban la bicicleta y Gonzalo tiene esa forma tan despectiva, tan visceral también de despreciarlo. Y que duele porque uno sabe que son amigos. Pero aparece algo casi inexplicable, pero que viene con su formación. Bueno, en la escena final cuando Gonzalo Infante se salva por hacer explícita su origen y su apariencia, también es doloroso. El final de Machuca, bueno, y esto es un spoiler, también ejemplifica los finales. No solo de los personajes, no solo incluso de lo que podría haber ocurrido en general en el golpe. Sino que algo que se extiende hasta ahora. Silvana es asesinada. El campamento y la familia y Pedro Machuca no le dejan rastro de ellos. Están literalmente desaparecidos. Y Gonzalo Infante está en una casa más grande, con más pasto, con más dinero. Pero eso impacta muy fuerte, sabiendo que ellos tres fueron amigos y tuvieron finales tan diferentes. Otra cosa que me parece interesante de mencionar, que es una pregunta también, es que en la película los niños tienen sus conversaciones de niños, sus juegos. Pero siempre igual están rodeados de todo lo que ocurre y que va denotando el acontecer nacional. Están las marchas, están la prensa, la televisión, las conversaciones de los adultos. Pero a mí me hace preguntarme si en ese momento, cuánta gente también habitaba de esa manera, un poco ingenua, todo este conflicto. Desentendiéndose sin ver lo peligroso, sin ver la crisis real que se estaba viviendo y que se iba a venir además. ¿Por qué la primera película que se enfrentó a este tema, película de ficción que se enfrentó a este tema, es porque quizás como sociedad todavía tampoco estábamos suficientemente maduros como para enfrentar ese tema de manera más adulta? ¿Tenía que ser así esa aproximación? Bueno, quiero mencionar también que Machuca entregó varias escenas que son memorables. Cualquiera que la haya visto va a recordar la presentación de Pedro Machuca cuando llega al colegio. ¡PEDRO MACHUCA! Cuando andan en bicicleta, los besos con leche condensada al borde del río, que es como el despertar sexual, ¿cierto?, en la adolescencia. Cuando se llevan al compañero de Pedro Machuca y grita... ¡Mílicos culiados! ¡Váyanse a los cuarteles! Bueno, obviamente las escenas finales y también el monólogo que hace el papá de Pedro Machuca, interpretado por Luis Dubó, sobre cómo iban a terminar ellos con los años. Creo que siempre se recuerda esa escena justamente por eso, por esa conexión al presente, que es lo que hace que no sea una película de época. Es iluso pensarlo así también. Creo que habla bastante del presente más que nada. Pueden dejar sus comentarios si tienen alguna opinión o alguna mirada sobre la película. Independiente de que a uno le guste o no le guste la película, sea buena o mala, no sé si es lo que más me interesa al momento de querer comentar una película. sino que justamente ver las conexiones con, en este caso, con Chile, en el pasado, en el presente, en el futuro. Porque hay códigos también que nosotros podemos entender y tratar de descifrar. entender la película desde dónde está contada hacia dónde va dirigida. Creo que es un necesario ejercicio y que podemos hacer con todo el cine que tenemos. Todos somos responsables del cine que se hace, finalmente. Es resultado de lo que somos en conjunto. Así que tenemos de alguna forma una responsabilidad también. Bueno, pueden compartir o no esa idea, pero es lo que yo quiero hacer con estos videos. Como quiero continuar hablando de películas chilenas, voy a mencionarles la película que elegí para la vez siguiente para que cuando haga el video, a quienes le interese la hayan podido ver, ojalá. Quiero hablar de La Flaca Alejandra, un documental dirigido por Cámez Castillo y Gigi Irá. Es de 1994, o sea que ahora está cumpliendo 30 años. La dejo ahí para que la busquen y lo podamos conversar para la próxima. Yo soy Lucho, esto es Bote y el Mar. Eso. Chau. Gracias.